Rocío, iniciamos la semana y el mes de agosto con muchas nubes y bueno, la pregunta es, ¿va a estar lloviendo esta semana? Porque queremos todavía mucho verano con mucho sol. Así es, Vanessa, llegan cambios con el inicio del mes de agosto, por ejemplo, los días se están haciendo más cortitos y además las temperaturas en promedio también han descendido. Ahora la probabilidad de lluvias esta semana va a ser muy ligera, así que buenas noticias, Vanessa. Pero vamos a pasar primero a la imagen en vivo de la Unicam para observar pues esas nubes que llevan cubriendo toda la jornada los cielos de nuestra ciudad y también estas nubes han favorecido precisamente que las temperaturas hayan sido bajas y que el tiempo, las lluvias que sí que estamos teniendo hacia el oeste de nuestro estado, en ningún caso sean severas. Si pasamos ya a la gráfica, observamos esa imagen del radar que nos muestra lluvias hacia el oeste de nuestra ciudad, en cambio aquí cielos en su mayoría nublados, temperaturas en los 80 grados. Fíjense la imagen nacional, tenemos un frente estacionario que sí que está dejando algo de tiempo más activo hacia el medio oeste del país y también un frente frío que estará trayendo esta semana precisamente para áreas del norte y del noreste de nuestro país, temperaturas ya en torno a los 15-20 grados por debajo del promedio. Así que ya ingresan cambios más otoñales para nuestro país, así que prepárense porque se está llegando a finales este verano. Como pueden observar en la imagen del radar para las próximas horas, esperamos una ligera actividad de lluvias. No podemos descartar algún chubasco que otro en nuestra ciudad en horas de la tarde, pero principalmente esas lluvias van a estar ubicadas hacia las montañas. Esta mañana, de hecho, han estado precisamente ubicadas hacia el oeste de nuestro estado. Ahora, acumulados de lluvia no van a ser algo a resaltar porque van a estar muy fuera de nuestro estado, hacia el sureste. Por lo tanto, nada de lo que preocuparse por el momento en cuanto a riesgo de inundaciones repentinas. Esta noche, 58 grados, va a ser la temperatura mínima que alcancemos. Seguiremos bajo esa ligera inestabilidad, tormentas que van a seguir siendo probables, aunque a partir de mañana regresarán las condiciones mucho más soleadas aquí a nuestra ciudad. Temperaturas, fíjense, en los 90 grados, así que va a continuar también el calor toda esta semana. A partir del fin de semana, a finales de esta semana, llegarán algunos ligeros cambios. En unos segundos se lo cuento. 58 grados será la mínima en Fort Collins para esta noche, 60 para nuestra ciudad. 56 para los residentes de Colorado. Springs, fíjense, en los 40 grados ya hacia áreas del oeste de nuestro estado. En el caso de Aspen, 49 grados, así como Ganeson, 54 para nuestros residentes en Durango. Ahora, las máximas mañana, los 90 para nuestra ciudad. Pero un ligero descenso hacia áreas también que van a continuar en Durango, con 78 grados, tan solo 79 también para áreas de Ganeson. 84 al sur de nuestra región y también 91 grados para Pueblo. Y si pasamos al pronóstico para los próximos días, las temperaturas van a seguir avanzando, Vanessa, y el pronóstico extendido pues nos muestra cómo la inestabilidad va a ser muy escasa, mínima. Vamos a seguir viendo algo de nubes, pero sobre todo una semana con temperaturas en el rango de los 90 grados y estable, por lo general. ¿Y no hemos llegado a los tres dígitos, Rocío, o ya llegamos? ¿En esta semana? Sí, a los tres dígitos hemos llegado en esta temporada. Sí, hemos superado los 100 grados, ahora estamos en temperaturas que van a empezar a estar ya en promedio por debajo de los 90 grados. Eso va a ser lo habitual. Muy bien, pues bueno, entonces ya este verano como que se nos está yendo de las manos. Muchas gracias. En el último mes del verano ya, sí. Así es, gracias, Rocío. Nos damos una pausa y regresamos. No se vaya.